El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera, sostuvo ayer una reunión con la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo. Acordaron trabajar juntos en favor de la comunidad universitaria. El alcalde compartió a través de su cuenta de Twitter la fotografía de la reunión y la rectora también agradeció el encuentro y dijo que sí, efectivamente, la universidad también colaborará con el municipio de Puebla.